El merdo siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo Plantearon mi cielo Sentí que es un soplo la vida De veinte años en nada que me abren la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra No sentí mi vida Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo de pasar mi encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de esas horas que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que toda la alegría de mi corazón Bueno, también lo envío que tiene Volver Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo Con la frente marchita las nieves del tiempo Y sentí que es un soplo la vida De veinte años en nada que me abren la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Vamos a romper la misma Ah, es trabajo Realmente